Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos todos a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Segorbe. Minuta 6 de 2018, 13 de junio, son las 11 horas, vamos a dar comienzo. El primer punto de la orden del día es autorización del Ayuntamiento Pleno para ejecución de obras en ámbito de protección de árboles monumentales de la Glorieta para ejecución del proyecto Biomasa 2. ¿Se lee el dictamen de la comisión? La comisión, por tres votos a favor de los representantes de los grupos socialistas y se vuelve partida y dos abstenciones de los representantes del grupo popular, propone al Ayuntamiento Pleno la opción del siguiente acuerdo. Por favor, autorizar a los efectos previstos en la Ley 4 barra 2006 de 19 de mayo de la Generalidad de Patrimonio Arborio Monumental de la Comunidad Valenciana la realización de las obras situadas en el entorno de protección, consistentes en apertura de zanja e instalación de tubería por la Glorieta Municipal, incluidas en el proyecto de instalación centralizada de producción de agua caliente a partir de Biomasa en edificios públicos de Segorbe, segunda fase, aprobado por el Ayuntamiento y que serán ejecutadas con el máximo respeto al entorno físico para evitar dañar a los ejemplares arbóreos, justificada la necesidad de las mismas, en la utilidad pública que la actuación representa. Gracias. ¿Algún portavoz o concejal quiere tomar la palabra? Luis y después Vicente. Gracias. Buenos días. La verdad es que esto es un mero trámite que se necesita ya que los árboles que hay en la Glorieta están incluidos dentro del catálogo de árboles protegidos. Desde la concejalía se hizo una consulta a consellería a lo de árboles monumentales y ellos dijeron que era el pleno el competente para dar la autorización pertinente, con lo que eso es lo que estamos haciendo. Es una obra que no tiene ningún impacto sobre los árboles, es una zanja, pero bueno, es una medida que hay que tomar y es para eso para que se traiga este pleno. Buenos días, gracias, señor Mateo. Bueno, lo que dice el concejal, señor Gilde, que es una obra que no tiene importancia, pues realmente nosotros no lo vemos así y no lo vemos así dentro del proyecto de Biomasa, pues con el cual no nos sentimos identificados, el Grupo Popular, y no nos sentimos identificados porque jamás se ha contado con nosotros y se nos ha querido hacer partícipes de dicho proyecto, el 1 y el 2, que es el que centra el punto del orden del día. Por lo tanto, sí que es una obra que tiene importancia. Y tiene importancia porque creemos que es una obra innecesaria, innecesaria porque se dirige para hacer una conducción, para llevar agua caliente a un edificio municipal, a un edificio municipal solo como es el edificio Glorieta, que en este momento ya dispone de energía, de energía eléctrica tanto para agua caliente como para calefacción, porque el resto de los edificios, pues evidentemente no son competencia municipal. Y nosotros lo que pedimos es que se centre este equipo de gobierno en sus competencias propias, porque hay otras que sí que les corresponden, que las tiene absolutamente abandonadas, y por lo tanto nos llama la atención que se preocupe en un proyecto para llevar agua, agua que no sabemos si es regalada, cobrada, cómo y en qué sentido. Y además tratándose en una zona, como ha dicho muy bien el señor concejal, de árboles monumentales, árboles protegidos. Por lo tanto, pensamos que es una obra innecesaria para los segorvinos. Es evidente que el proyecto de la Biomasa, el proyecto Biomasa 1, pues bueno, todos lo sabemos, el fracaso ha sido total, desde el principio averías constantes sin poder dar el servicio por el que se puso, que era agua caliente para el polideportivo y la piscina cubierta, hasta que al final la caldera está fuera de uso. Todavía no sabemos si es problema de la caldera o es problema del carburante que se utilizaba, que eran cáscaras de almendra, que a lo mejor no era el indicado, además de la inversión que se tuvo que hacer para adaptar el descargar las cáscaras de almendra, las tolvas, con los consiguientes problemas que hubo después de moscas, en fin, por lo tanto pensamos que la experiencia con la Biomasa es negativa para este equipo de gobierno. Y por eso nos sorprende que traigan ahora, pues bueno, el plantear unas obras. En el parque emblemático de Sogorbe, como es la Glorieta, donde hay unos árboles protegidos, donde en el expediente no consta nada nada más que dos palabras, zanja y conducciones, es decir, ni pone el trazado de la zanja, ni pone la profundidad de la zanja, ni pone el diámetro de la zanja. Por lo tanto, pensamos que esto, yo creo que el equipo de gobierno debía de recapacitar, y tratándose del único edificio, el único municipal, como es el edificio Glorieta, yo creo que lo que procede es retirar el punto del orden del día, y esta extensión del proyecto Biomasa 2, pues no se haga. Además, con teóricamente el interrogante, que si se van a unir el resto de las administraciones, que es la Generalitat. Yo no sé si tienen algún compromiso con la señora Oltra, señora Oltra, que lo único que ha hecho ha sido maltratar a Sogorbe, maltratar a Sogorbe cerrando el Colegio de la Resurrección, dejando una semana sin servicio de cafetería a los usuarios del CEAN, por lo tanto, no sé qué tipo de compromiso tienen con esta señora. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sabemos, porque no sabemos por dónde va la zanja, si algún árbol que ya se salvaron de la grafiosis, alguno de los olmos, pues yo pienso que no vale la pena someter a esos árboles a otra actuación de riesgo, como es el tema de la zanja. Y también, los eucaliptus que se podaron severamente hace un par de años, pues todavía no se han recuperado de esa poda, y prácticamente han crecido lo mismo. Por lo tanto, nuestra posición es muy clara, nuestra posición es muy clara que es que no vale la pena someter al parque emblemático de Sogorbe a los árboles protegidos, monumentales, a ese riesgo de que, por afectación en los trabajos de realización de la zanja de cualquier raíz, pues se pueda morir alguno de ellos. Y sobre todo también, porque yo creo que al ayuntamiento, a los segorvinos en este momento, el edificio de Glorieta está cubierto de lo que es energía, por lo tanto, pensamos que es una actuación innecesaria. Por lo tanto, pedimos la retirada del punto del orden del día. Es lo que pedimos con sensatez y, sobre todo, por el riesgo implícito que lleva esta actuación en la Glorieta. Bien, no se sienten identificados. Para ustedes, todo lo que sea optimizar recursos, apostar por energías limpias, no se sienten identificados. Ustedes son más partidos de hacer el fracking, la contaminación, utilizar energías y primar a las empresas que utilizan energías que no son limpias, en contra del beneficio de la inmensa mayoría. Pero bien, eso no es nuevo y no voy a discutirlo. Vamos a ver, ustedes ahora les chirría la piel, porque se va a hacer una zanja de unas dimensiones muy pequeñas. Está en el proyecto, el proyecto de biomasa. El señor Miguel lo ha discernido a vuestra disposición mil veces. No hay ningún problema. El señor Miguel lo ha preguntado en varios plenos y siempre se le ha dicho que lo tiene a disposición, de los técnicos de la casa, que son ellos los que lo han redactado. Pero ahora parece ser que los técnicos de la casa no saben ni lo que hacen cuando son, según les interesa a ustedes, los mejores trabajadores del mundo mundial. Pero, claro, cuando no les conviene, no saben ni lo que hacen. El proyecto de biomasa 1, yo me canso de decírselo ya. Yo no sé si es que yo me explico mal o ustedes no lo entienden. No es un problema del Ayuntamiento de Segorbe. Es un problema de la empresa que se quedó la adjudicación y está, por ello, haciéndose un expediente sancionador y reclamándole los daños y perjuicios. Cuando quieran, se enterarán. La apuesta de este Gobierno es por el ahorro energético, como estarán viendo, que estamos sustituyendo las luminarias a LED. Y esta es otra apuesta más, porque intentamos que los costes generales del Ayuntamiento desciendan, no aumenten. Yo entiendo que en otra época ustedes, no sé por qué, si tenían complejo de pocas luces o alguna cosa, les dio por poner luces a montones de sodio, con lo que el recibo de la luz es casi inasumible para este Ayuntamiento. Nuestra idea es otra, utilizar energías limpias y, además, reducir los consumos y producir un importante ahorro para el pueblo de Segorbe, quien, al final, resultará en beneficio de todos los bolsillos. En cuanto a los eucaliptus, vamos a ver, eso ya es el cúmulo de la desfachadez, porque en la glorieta había unos eucaliptus y unos olmos y unos chopos, los olmos estaban muertos, los troncos allí, que no sabemos qué esperaban, si esperaban que ustedes hicieran el milagro de los panes y los peces y volviesen a brotar por arte de magia, porque no se sustituían. Ahora que se han quitado, se ha podado la glorieta, siempre con permiso de la Consellería y de los órganos competentes. Los árboles necesitan mantenimiento y poda. Estaban peligrosos para los viandantes y para los ciudadanos que lo utilizan. Los eucaliptus no lo sé. Si a usted le gustaban más unos árboles dejados de la mano de Dios, que caían ramas y constantemente ocasionaban un peligro para los viandantes, pues haya cada uno con su conciencia. Nosotros somos partidarios de mantener las cosas en condiciones. ¿Qué es lo que a ustedes echaban de menos? ¿Les gustaban mucho las macro obras, pero ningún mantenimiento? ¿De qué me está usted hablando? ¿De una zanja para pasar a una tubería de 20? Luis, ya se acabó el tiempo. Gracias. Gracias, señora Mateo. Bueno, en primer lugar, nosotros no criticamos a los profesionales, a los técnicos del Ayuntamiento. Bueno, simplemente hemos dicho que en el expediente solo hay dos palabras, zanja y conducciones. En segundo lugar, usted dice que apuesta por las energías limpias. Claro, es que la electricidad no es una energía limpia. No es una energía limpia y porque han puesto los cargadores de luz. ¿Eso es energía limpia? Eso sí que es energía limpia. ¿Y el edificio de colorieta que funcione con luz no es energía limpia? Bueno, eso cuénteselo a otro. Y lo que les insisto es que todavía usted dice que trabajan para ahorrar. Usted está cambiando las luminarias porque hay una directiva europea que le obliga a cambiar las luminarias en este momento. No venga aquí con historias. Es porque le obliga a la directiva europea de cambiar las luminarias. Pero todavía en el proyecto este no hemos visto un estudio de costes nosotros en que diga que el edificio de colorieta gasta al año mil euros de luz y que con esto va a gastar 500. Todavía no lo hemos visto. Todavía. Ha sido incapaces de enseñárnoslo. O no lo tienen o no lo enseñan. No, no, no. Yo no lo tengo a decir. Usted presente aquí el estudio de costes del edificio de colorieta de lo que consume en luz y de lo que consumirá con el proyecto Biomasa. Eso es lo que tiene que hacer para aclarar si realmente hay un ahorro o no hay un ahorro. Y no habla de los edificios que no son municipales. ¿Desde cuándo el ayuntamiento se preocupa de lo que no son competencias propias? Preocúpese de mantener las rotondas que están impresentables en Tarasegorbe. Preocúpese de limpiar la urbanización industrial de la avenida Mediterráneo que en las aceras no se puede pasar de broza y de hierbas y la calle. Preocúpese de que los árboles de la avenida España estuviesen podados y no hubiesen desprendido toda la flor con los consiguientes problemas de alergia que han preocupado. Eso sí que son competencias propias de alentamiento. O, por ejemplo, la discomóvil que hicieron hace un par de semanas pues de limpiar todos los alrededores y no estar cuatro días sin limpiar toda la zona del sector 1. Esos son competencias municipales y no la conducción al juzgado o al CEA. Por lo tanto, yo creo que se deben de centrar en realmente lo que compete a este ayuntamiento. Ya no le quiero decir de cómo están los 50 caños. Si usted ha pasado lo sabrá. Y además es que esto es un anexo del proyecto Biomasa 2 que pensamos que es innecesario afectar el parque de la Glorieta. Lo pensamos porque estamos hablando de un edificio. Diga usted los costes de electricidad del edificio Glorieta y diga usted los costes previstos con el proyecto Biomasa. Y entonces, si realmente se ve un ahorro tan espectacular y tan grande como usted dice, pero dice pero no demuestra. Entonces, pues a lo mejor nos podía convencer. Diga usted el trazado por donde va a ir la zanja, que no lo pone en ningún sitio. Dígalo. De hecho, ya lo han empezado. Ya han hecho una cata y la Glorieta sin traerlo a este pleno. No lo sé cuál es el motivo. Por lo tanto, sí que les decimos que se preocupen de los que son competencias propias del ayuntamiento. No se preocupen por los demás. Y además, la experiencia del Biomasa 1 es el fracaso. Ya acabo de su tiempo. Gracias. Muy bien, ministro. Vamos, el ayuntamiento no tiene solamente un edificio, tiene dos. No se acuerda usted de los jubilados en la altopalancia, que también va a tener. Y es una obra que los técnicos aconsejaron y que se consideraron importante. Vamos a ver, ya me hubiera gustado a mí que cuando hicieron la macro obra de los balcones, esos hubieran sido tan sensibles en las obras en la Glorieta. ¿Cómo para esto? Sigo repitiendo lo mismo. Este equipo de gobierno, desde que entró, ha apostado por un proyecto de energías limpias y no contaminantes con el medioambiente. Y en ello vamos a seguir, quieran ustedes o no quieran. Mientras estemos aquí y dependa de nosotros, nuestra idea es muy clara. Es trabajar para las personas, para intentar dejar un mundo mejor a los que nos sucedan, no un mundo peor. Y en eso estamos. Lo demostramos en servicios sociales, lo demostramos con las personas y lo demostramos. Hemos abandonado la idea de hacer coliseos y pirámides y nos dedicamos a trabajar para las personas. Usted sabe... Gracias. Gracias, señora Mateo. La vacunada que usted acaba de criticar, pregúntele al señor Tomás Polo, que no recuerdo si usted estaba todavía ahí, pero fue aprobada con el voto del Grupo Socialista. Lo que es evidente es que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, ha convertido a Segurve en un banco de pruebas de la Generalidad Valenciana. Biomasa 1, fracaso. Biomasa 2, afectación de una zona protegida como los árboles monumentales. Los cargadores eléctricos. Ahora resulta que la electricidad no es una energía limpia, según ha dicho el señor Gil. Por lo tanto, pensamos que actúen con sensatez, eviten esas obras que son innecesarias, poner en riesgo los árboles de la glorieta y retiren el punto del orden del día y sigan con el proyecto en el resto de las zonas que tienen previsto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya no hay más turnos de palabra. Ningún consejo quiere tomar. Vale, pues vamos a pasar a la votación. Para la autorización del ayuntamiento pleno para ejecución de obras en ámbito de protección de árboles monumentales de la glorieta para ejecución del proyecto de Biomasa 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale, abstenciones, no hay ninguna. Bueno, pues se aprueba por seis votos a favor y cinco en contra. Pasamos al siguiente punto. Amortización anticipada, préstamos a largo plazo. Leas el dictamen de la comisión. La comisión, por tres votos a favor de los representantes de los grupos socialista y se borbe, participa y dos abstenciones de los representantes del grupo popular, propone al ayuntamiento pleno la opción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar y comprometer el gasto por importe de 1.116.065,67 euros, correspondiente a la amortización anticipada de la debida total pendiente de los préstamos a largo plazo que el ayuntamiento de seborbe tiene en vigor con la entidad financiera Bankia, con cargo a la partida de gastos 41011.913 del presupuesto vigente, según el cuadro de amortización incluido. Y segundo, dar traslado a la intervención para proceder a contabilizar este acuerdo. Gracias. Bueno, este punto, teniendo en cuenta que en el pleno anterior se hizo una modificación de créditos para dotar de partida para pagar la deuda a largo plazo que tiene este ayuntamiento y poder quedarnos a cero sin deberle nada a nadie. Entonces, este punto es simplemente para ordenar el pago, ya que, como pone en el informe, sobrepasar el 10% del presupuesto municipal y lo correcto es que se pase por pleno para la autorización. Bueno, ¿algún concejal o portavoz quiere tomar la palabra? Adelante, Miguel. Sí, que votaremos favorablemente. Nos parece saludable que siempre que hay oportunidades que se reciba una deuda se devuelva una inferior. Nosotros es lo que hicimos en nuestra época y celebramos que el Gobierno municipal, el millón 100.000 euros que restan de endeudamiento municipal, lo puedan ahora devolver todo íntegramente. Y eso le da, además, la oportunidad al Gobierno municipal, dado que los intereses a los cuales se concertaron las operaciones de crédito eran bajísimos, eran escasísimos, le da, además, la oportunidad de llevar a cabo políticas de gasto adicionales sin tener que recurrir a los o someterse a las actuales restricciones. Es decir, disfrutaría de una posición más amplia para poder llevar a cabo políticas de gasto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, perdón. Bien, desde nuestro grupo también hemos decidido, como bien ha dicho Miguel, y celebro que el Partido Popular apoye esta medida, cancelar la deuda y así tener más disponibilidad de los remanentes. La verdad es que esta deuda estaba lastrando al Ayuntamiento en cuanto a la utilización de presupuestos y hemos considerado, aunque sabemos que lo podríamos haber hecho antes, hacerla ahora para las corporaciones venideras que no tengan ningún tipo de freno como hemos tenido nosotros hasta ahora. Muchas gracias, Luis. ¿Algún Cotejal quiere tomar la palabra otra vez? ¿No? Bueno, como han dicho los portavoces, esto nos va a permitir que, aparte de ahorrarnos los intereses que tenemos pendientes de varios créditos que se han ido pidiendo, de alrededor de 36.500 euros, pues nos los vayamos a ahorrar. Eso nos va a permitir que los remanentes que teníamos, que los teníamos completamente paralizados por la imposibilidad de gasto que teníamos, pues utilizarlos bien. Y además eso nos va a permitir, como muy bien ha dicho Luis, hacer inversiones y poder destinar ese dinero que teníamos ahorrado que nos imposibilitaba invertir en muchas cosas. Bueno, vamos a someter a votación el punto, que era amortización anticipada de préstamos a largo plazo. ¿Votos a favor? Vale, no hay ningún voto en contra de abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Vale, tercer punto del orden del día, modificación de créditos 2 barra 2018. ¿Se lee el dictamen de la comisión? El dictamen, perdón. La comisión, por tres votos a favor de los representantes de los grupos socialistas y se borre que participa y dos abstenciones de los representantes del grupo popular, propone al Ayuntamiento Pleno la opción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de créditos mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios de acuerdo con el siguiente detalle. Suplementos de créditos por importe de 228.010,01 y créditos extraordinarios por importe de 202.142,14, lo que totaliza 430.152,15. Los anteriores importes se financiarán remanente de tesorería para gastos generales por importe de 296.160,01 y bajas por anulación por importe de 133.992,14. Total igual a modificación propuesta de 430.152,15 euros. Segundo, exponer la aprobación inicial mediante anuncio en el boletín y tablón municipal por plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación. Durante este plazo se podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones. Y tercero, considerar definitivamente aprobada la modificación si durante el cintado periodo no se presentaran reclamaciones. Vale, muchas gracias. Bueno, este punto viene a resultas del anterior. Gracias a la cancelación de la deuda, pues lo que se puede utilizar es remanentes. Y se hace una modificación de crédito para, por una parte, suplementar créditos en partidas ya creadas y, por otra parte, crear partidas para inversiones y diferentes obras. Por ejemplo, se va a hacer una inversión en vías públicas, como tiene la memoria justificativa. Creo que era la tercera fase de la senda Peñalba. Se va a hacer inversiones en el parque acuático, van a haber trabajos técnicos en servicios sociales, la redacción del proyecto de la nueva residencia de ancianos, inversiones en edificios de patrimonio, por ejemplo, en la creación del Museo de la Memoria, reparación en diferentes instalaciones deportivas, inversiones en mejoras en el auditorium y varias inversiones en Peñalba. La cifra total que se va de la modificación de crédito es de 430.000 euros y, bueno, eso nos va a permitir disfrutar un poquito más de las instalaciones de Segorbe. Bueno, ¿algún portavoz o concejal quiere tomar la palabra? ¿Marí Carmen? Gracias, señora Mateo. Buenos días a todos. Bueno, una vez más, llegamos a este pleno, llegamos a un pleno municipal con una modificación de crédito en la que al Partido Popular se le da muy poca información, es muy escasa y las explicaciones no son todo lo clara que tenían de ser. Aquí, en los puntos que la señora Mateo acaba de comentar, que es lo que van a hacer con la modificación de crédito, está claro que hay reparaciones, hay, lógicamente, edificios en Segorbe que con el uso y con el tiempo se van deteriorando cosas y se tienen que mantener y se tienen que realizar. Pero estamos viendo que es una modificación de crédito de 430.000 euros, que no es ninguna tontería. Y lo ha pasado así como si fuera una cosa que no tiene importancia y realmente es muy importante lo que hay aquí dentro. Y yo creo que deberíamos de explicar un poquitín lo que, vamos, nosotros desde el Partido Popular, que creo que representamos a una parte muy importante de los votantes de este municipio, no se nos dan las explicaciones, nos toca pedirlas reiteradamente y muchas veces pues ni nos llegan. Dentro de estas partidas que se van a realizar, como ha dicho la señora Mateo, hay un trabajo de servicios sociales, que es un proyecto previo para la residencia, hay una inversión en edificios de patrimonio, que es para hacer un museo de memoria histórica, y hay unas inversiones en Peñalba. El resto son inversiones en el auditorio, que son para comprar y focos en el techo y cobrar de estas y pintar frontones en las instalaciones deportivas. Lo que nos llama mucho la atención, que me gustaría que nos pudiera explicar.